Mi nombre es Cristina Figueroa y estudié la maestría en políticas culturales y gestión de las artes. La experiencia que viví en la maestría fue conocer personas de todos lados del mundo y también de todas las provincias del Ecuador que me enseñaron a hacer arte desde sus espacios. Recomiendo la maestría porque es una forma de cuestionarse los procesos de aprendizaje y de creación del arte constantemente. Gracias por ver el video.